Esta noche María Celal Había otra cosa que nosotros queríamos celebrar y era no el nuevo jefe de la policía que lo descubrimos ayer una persona de carrera muy preparada de apenas 40 y pico de años pero que tiene una subdirectora, perdónenme la palabra jefe pero así era como todavía lo usábamos en el pasado una subdirectora mujer con una historia sumamente interesante y tú la conoces mejor Así es, esa muchacha pidió que la dejaran entrar, muy jovencita pidió que la dejaran entrar al cuerpo de la policía y el ayudante del que estaba ahí le dijo que no porque ella era muy pequeña pero ella insistió y había una persona que ya falleció una autoridad en la policía que dijo déjala que esa se va a dar buena y la muchacha entró y ha sido, es la primera generala creo que solo han habido tres generalas en la República Dominicana y quiero leer algo que ella dijo que a mí me pareció súper interesante las funciones no deben ser ni para mujeres ni para hombres son para quien pueda desarrollarlas con éxito y dijo que prefiere que la llamen la generala en lugar de la general un rango que le fue otorgado en 2014 porque entiende que la mujer ha luchado mucho para alcanzar esa jerarquía dentro de la familia policial tiene una historia lindísima, admirable, de perseverancia y bueno esperamos poderla traer ojalá poderla tener pronto para conocerla de primera mano si nos ve llámenos